En el kilómetro 21 más 400 vía San Alberto la Mata, zona rural del municipio de San Martín Cesar, un hombre falleció a causa de un accidente de tránsito. La víctima de este hecho respondía al nombre de Iván Darío Lopera Quiceno, de 54 años, el cual, según la policía, conducía una motocicleta de placas VIU-05E. Esta impactó en la parte posterior del vehículo, tipo tractocamión de placas TTS-857, transportando granos de la empresa Primac, cubriendo la ruta Santa Marta-Bucaramanga. Al quedar tendido en el suelo, la policía se trasladó a la zona para realizar las respectivas investigaciones y realizar la inspección técnica al cadáver.